En el jardín deshabitado, sin el calor de tu presencia, el viento gris llora a mi lado, la melodía de tu ausencia. Quisiera sentir de nuevo la alegría de ver tus ojos noche y día, apasionados por la espera. Quisiera estar presente entre tus cosas, suspiros, pájaros y rosas, en tu jardín y en primavera. Cambiar presente por pasado y darte toda la razón. Y ver mi amor alborotado, mi solitario corazón. Quisiera contar contigo una por una, todas las manchas de la luna, como solíamos hacer. Cambiar presente por pasado y darte toda la razón. Y ver mi amor alborotado, mi solitario corazón. Quisiera contar contigo una por una, todas las manchas de la luna, como solíamos hacer. Quisiera volver de nuevo a tu querer.